Luego de los hechos violentos registrados en los últimos días en Chiquimula, las autoridades locales junto al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil unificaron esfuerzos para dar con los responsables. Hasta el momento, varias personas han sido capturadas. Los casos criminales que han ocasionado sobresalto en la población están controlados, ya que se está trabajando conjuntamente con Gobernación, Policía Nacional Civil y Ministerio Público, informó el gobernador en conferencia de prensa y también refirió que tienen varios capturados y fueron presentados ante los jueces para que ellos los juzguen. Creo que el pueblo debe estar informado de todo lo que pasa en su departamento para que no se alarmen por algunos hechos que se dan, principalmente como lo que se dio en Chiquimula en época de feria, una feria muy importante a nivel nacional, que la información se dio a nivel nacional y fue impactante. Pero ya viendo las estadísticas que se llevan en nuestros archivos, la media se mantiene al mismo nivel en descenso, tenemos 29 muertos menos que el año pasado. Considero que los casos están avanzando en la medida de las posibilidades de la Fiscalía. Varios casos de impacto acá en Chiquimula se han resuelto, pero aún hacen falta. Entonces, en ese sentido, pedirle apoyo de la población. Sabemos que la información está dentro de la población y si ellos no la canalizan a nosotros sería importante. Porque se han hecho muchas capturas y bien es cierto que han habido muertes, se ha hecho la investigación, se ha capturado a los actores materiales y a los actores intelectuales. Y por otro lado, se han hecho investigaciones y se han desarticulado y se han capturado bandas completas. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor, por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión.